Bienvenidos a la serie de seminarios web, Conciencia Plena y Resolución de Conflictos Durante una Época de Crisis, presentados por la Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe, RBERN, ubicada en Fordham University, Centros de Asistencia de Tecnología de Escuelas Comunitarias, CSTA, y la Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe, ubicada en NYU. Mi nombre es Sara Steinways y seré su presentadora de la serie de seminarios web. Soy la fundadora de Conflict Resolution Systems. Esta es la sesión 2 de la serie de seminarios web en video, dividida en 6 partes. Puede ver la serie completa o ver un video a la vez. El objetivo de la serie es ayudarle a lidiar con conflictos durante este tiempo y tener información disponible en diferentes áreas y que le sea de ayuda con técnicas de conciencia plena y resolución de conflictos. Cuando las cosas están fuera de control, debemos establecer rutinas constantes. Esta sesión se centrará en la estructura. ¿Por qué es necesaria todos los días, pero sobre todo ahora? Habrá un enfoque directo en cómo establecer un cronograma que le dé tiempo a todas las partes de su vida. Se hará hincapié en cómo gestionar las expectativas. Cómo el lenguaje corporal y el espacio personal desempeñan un papel en los conflictos. Simplemente, al enfrentar un conflicto, éste se puede dividir en tres partes. ¿Qué puede controlar? ¿Qué no puede controlar? Y cómo manejarse con lo que está en nuestro control y lo que no. El primer paso para poder controlar lo incontrolable es entender cómo nos comunicamos todos. El 93% de toda la comunicación es no verbal. Específicamente, el 55% de la comunicación se produce a través del lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, postura, contacto visual y gestos. El 38% de la comunicación se produce a través de elementos vocales, cómo decimos lo que decimos en relación al volumen, la articulación, la pronunciación y la fluidez de cómo hablamos. El 7% de la comunicación se produce a través de palabras habladas. Por lo tanto, debemos concentrarnos en la comunicación para tener más control cuando haya un conflicto, o tratar de evitar conflictos. Debemos entender que el 93% de la comunicación es no verbal. Luego, tenemos que prestarle atención porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Dado que solo el 7% de la comunicación son palabras habladas, debemos controlar cómo decimos esas palabras para ayudar con cualquier error de comunicación. La mayoría de las veces, la mala comunicación se debe a cómo decimos las cosas y no a lo que en realidad se está diciendo, lo que a menudo lleva a más conflicto. Una vez que comprendamos cómo controlar la forma en que nos comunicamos, debemos ver cómo el espacio personal nos afecta a nosotros mismos y a los demás. El espacio personal es algo que debemos tener en cuenta para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a comunicarnos. El espacio público cómodo para la mayoría de las personas es de 4 a 8 pies. El espacio personal cómodo para la mayoría de las personas es de 2 a 4 pies. El espacio íntimo para la mayoría de las personas es de menos de 2 pies. En la situación actual, el espacio se ha limitado y la forma en que involucramos a las personas en diferentes actividades ha cambiado. En muchas casas, el espacio personal se ha convertido en un conflicto, ya que el espacio puede ser limitado y todos estamos en el espacio del otro. Al tratar de resolver el conflicto dentro del hogar, debemos entender el concepto de espacio personal para que podamos sentir que tenemos cierto control sobre nuestro espacio. Esto nos ayudará a obtener cierto control sobre lo que se siente fuera de control. Una de las mejores maneras de lograr el control es establecer una rutina. La mayoría de nosotros hemos creado rutinas. Trabajo, escuela, familia, etc. Toda nuestra vida. Con todo lo que ocurre, muchas rutinas se han detenido porque la vida ha cambiado drásticamente. Al establecer una rutina, es importante que nos concentremos en crear un esquema en la casa, ser organizados y crear un cronograma. Esto ayudará a tener expectativas realistas. Por último, debemos cuidarnos en el proceso. El cuidado personal es fundamental y establecer una rutina forma parte del cuidado personal. La mejor manera de lograr el control y tener esquemas y organización es crear un cronograma. Áreas específicas en las que concentrarse al crear un cronograma. Salud y bienestar, educación y trabajo, diversión y recreación, y tiempo familiar y tiempo personal. Le explicaré estas cuatro áreas en las que debe concentrarse. Al crear un cronograma familiar, debemos analizar cuatro áreas. La primera área es la salud y el bienestar. Una de las partes más importantes que se deben cubrir en esta área es el sueño. Los niños y los adultos se benefician de un sueño adecuado. Para muchos de nosotros, nuestros patrones de sueño se mezclan en este momento y es imprescindible que respetemos un cronograma de sueño, especialmente para los niños en nuestros hogares. Puede que no tenga que despertarse ni acostarse como de costumbre. Puede haber flexibilidad. Sin embargo, debe establecer un horario para despertarse para comenzar el día y un horario para relajarse y acostarse. Dentro de la salud y el bienestar, debe consumir comidas y refrigerios saludables a horarios regulares para un desayuno, almuerzo y cenas saludables y refrigerios saludables en el medio. El bienestar incluye tomar aire fresco, saliendo y abriendo ventanas si es posible. Si no puede hacer ejercicio, mantenerse activo con cualquier tipo de movimiento es bueno. Caminar, bailar u organizar la casa. El movimiento es tan importante como una higiene saludable, ducharse y cambiarse de ropa. El bienestar también incluye la salud mental, tomarse el tiempo para hablar con alguien en quien confía. Esa persona podría ser alguien del hogar, un amigo o un proveedor de salud mental que puede ayudarle a analizar algunos de los sentimientos que muchos de nosotros tenemos en este momento. La siguiente categoría para considerar es la educación y el trabajo. Debe crear un cronograma para su horario de trabajo si trabaja desde su casa. Debe intentar cumplir con su horario de trabajo regular. También debe crear un horario de aprendizaje para sus hijos. Esto debe incluir el cronograma de aprendizaje remoto de la escuela de sus hijos. Crear un equilibrio entre su horario de trabajo y el horario de trabajo de sus hijos puede ser complicado. También es importante programar un equilibrio sobre el uso de la tecnología en el hogar. Usar la tecnología todo el día puede ser agotador a nivel mental para todos. Trate de programar el uso de la tecnología entre el trabajo personal y la educación para que usted o sus hijos no la usen constantemente. Programar momentos de creatividad, diversión y recreación es una parte importante del cronograma. Debemos programar un tiempo para divertirnos, reír, relajarnos y disfrutar de momentos para que las cosas no se vuelvan abrumadoras. Esto incluye dedicar tiempo a llamar a amigos y familiares, ver una película, jugar juegos, escuchar música, crear arte, leer, escribir o bailar en su rutina. Finalmente, la última parte de establecer rutinas es crear tiempo familiar y personal. Esto podría incluir tener cenas familiares sin tecnología, llamar a amigos y familiares, meditar y relajarse. El tiempo personal también es importante, aunque solo sea por unos minutos al día. En la sesión 5 presentaré algunas técnicas para hacerlo. Sé que armar un cronograma como este puede resultar abrumador para algunas personas. Aquí hay un ejemplo de la agenda diaria familiar para ver y usar si lo desea. Esta es solo una muestra que puede utilizar como guía. Puede usar esto como plantilla para crear su propio cronograma familiar que funcione para usted y su familia. Comencé la sesión hablando de que poder controlar lo incontrolable es ver qué podemos controlar, qué no podemos controlar y cómo manejarnos entre los dos. A través de esta sesión nos centramos mucho en lo que podemos controlar y eso implica crear una rutina dentro de nuestros hogares. Así es como equilibramos y logramos el control cuando todo lo que nos rodea puede sentirse un poco fuera de control. Gracias por participar en esta sesión. Para obtener más información y recursos, comuníquese con cualquier organización indicada aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!